Por la invitación a todos, el tratamiento farmacológico, no hay necesidad de hablar acerca de la importancia de la presbicia. Todos nosotros sabemos la cantidad de pacientes que tienen la afección, que empieza a cerca de los 40 años de edad. Es muy importante entender las bases anatómicas y fisiológicas de la acomodación para entender o desarrollar fármacos para el tratamiento o la compensación de la presbicia. Nosotros hicimos un trabajo que publicamos el año pasado, hace dos años, en el American Journal, acerca de la prevalencia de la presbicia en la región amazónica. Yo creo que es un poco semelhante con la condición del norte-norte-este de Perú. Hicimos el exámen de 2.025 pacientes con más de 45 años. 96.5 tenían una baja visión para cerca. Con esta edad, más de 45 años, el 71.8% tenían presbicia. Este trabajo, una serie de trabajos, en realidad publicamos cerca de 7 trabajos en los últimos dos años solo acerca de la visión en la región amazónica. 16.5% tenían catarata y 2.5% tenían una baja visión relacionada a pterigio, que es una enfermedad que no tiene mucha atención, pero es un importante diagnóstico de baja visión. Acá cuando, solo para que todos compreendan, en la mayoría de los pacientes con presbicia, cuando uno prescribe gafas, las gafas van a mejorar una mejoría de cerca de cinco líneas de agudeza visión. Yo estoy a mostrar esto para que tenemos en consideración cuál es el gold standard para terapias de la presbicia. Entonces, una estrategia para la compensación de presbicia, en promedio, va a mejorar o aumentar cerca de cinco líneas de agudeza visual. Es importante saber que para tener el estímulo de la acomodación, el estímulo viene de la imagen que se forma atrás de la retina, del borramiento bitemporal. Esto es muy importante porque lo que hace la convergencia de los ojos, el borramiento bitemporal, no es el borramiento macular, es el borramiento bitemporal, porque solo el borramiento macular puede ser para una visión de lejos y no de cerca. Entonces, el borramiento bitemporal es el que va a ser la convergencia de los ojos. También es un mecanismo de defensa. Nosotros, cuando un objeto se aproxima de la cara, nosotros hacemos un movimiento de convergencia. Existe la convergencia voluntaria. Tenemos el tercer nervo, el cuerpo geniculado lateral, el nervo óptico, los núcleos de Edgar Westphal, todos en la parte del cerebro medio. Este es un diseño, un esquema de todas las zónulas que tenemos. Es importante saber porque hay una serie de zónulas que vienen del vitrio y de la coroide y que se inseran en el ecuador de la lente y también en la musculatura ciliar. Entonces, uno puede ver acá las zónulas que vienen del cuerpo ciliar, el ecuador de la lente. Hay zónulas que se inseran exactamente en la parte ecuatorial y hay zónulas que van un poco más a frente, en la parte anterior. Esto es muy importante porque el relajamiento de esta zónula durante la acomodación va a ser un cambio en la cara anterior de la cápsula anterior del cristalino. Mira esta parte verde. Esta es una zónula que viene del acuoroide en dirección al cuerpo ciliar. y que participa del reflexo de la acomodación. Entonces tenemos esclera, coroide y aloide, cristalino, cuerpo ciliar, son los elementos que participan de la acomodación. Acá yo voy a cambiar un poco para una otra presentación para que uno pueda ver los movimientos que tenemos al vivo. Entonces acá vamos a empezar. Uno ve el movimiento del cuerpo ciliar, que estoy mostrando con mi ratón, el ecuador del iris, la parte de la zona vítrea y el aloide anterior. Lo que es muy importante observar es que cuando se hace la acomodación, ahora acomodación, el cuerpo ciliar se aproxima del encuador del cristalino. Un poco de humor acuoso va a migrar de la cámara anterior para una área en frente al cuerpo vitrio al lado del cuerpo ciliar que se aproxima del cuerpo ciliar, que se llama el espacio de petit. ¿Puede ver acá? La aloide anterior que hace una... No se ve. No, 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 no se ve. Lo que pasa es que no se ve. ¿Estás pasando otra presentación? No. No se ve el video. ¿Es un video? No, no se ve el video. Lo estamos viendo, jajudo. ¿El video no hay como ver? No, estamos viendo el video. Se ve... Está congelado. Se ve, no, se ve tu presentación, el PowerPoint, las letras. Sí, sí. No se está hecho acá. El video no se ve. Fue el video que me mostraste hace rato. Ese no se ve. El video no se ve. Está congelado en la séptima diapositiva. En la séptima diapositiva. El video no está pasando, Mauro. Ahora. Acá. Esto, voy a explicar el video porque es difícil de ver. Acá el cuerpo ciliar. Acá se ve la zona, la vítrea. La hialoide anterior. El cristalino. Cuando se hace la acomodación, el cuerpo ciliar se aproxima del cristalino. La hialoide anterior hace un movimiento para detrás. Y el humor acuoso, ven, de la cámara anterior para la cámara posterior. Como movimiento continuo y se queda acá, donde nosotros llamamos el espacio de Petit. Acá se ve la zona, la vítrea. Hay al hialoide anterior, el ecuador, del cristalino, la musculatura ciliar y la presencia de la córnea acá. Esto es para mostrar que hay una zona, la vítrea que hace una contracción durante la acomodación. Voy a intentar mostrar de nuevo para ver si ahora hay cómo ver. So, un poco. ¿Puede mirar? No. Ponlo como presentación. Ponlo como, está como slide. Ponlo como presentación en tu PowerPoint. Y ahí debe aparecer moviéndose. Porque está como foto. En pantalla completa. Sí, listo. Ok. ¿Listo? Sí. ¿Está bien? Perfecto. Mira, lo que vemos acá es el cuerpo ciliar, el ecuador, del cristalino, cámara anterior, córnea, la zona, la vítrea, y la hialoide anterior. Cuando se hace acomodación, ahora, acomodación, el cuerpo ciliar se aproxima del ecuador. Y hay un desplazamiento para detrás de la hialoide anterior. ¿Ok? Perfecto. Sí. Acá es casi lo mismo. A mí me gustaría mostrar estos pequeños puntos blancos que se ven en la cámara anterior. Es triansinolona que fue injetado en el macaco para mostrar el movimiento del humor acuoso a lo largo de la acomodación. Se ven acá los puntos blancos migrando para la parte posterior acá. Y se ve la hialoide anterior. Miren la hialoide anterior. Esto es interesante porque cuando uno hace una vitrectomía amplia, donde se hace depresión periférica, para hacer la vitrectomía, puede haber un comprometimiento de la acomodación después de una vitrectomía de la base. Acá es un otro video para mostrar el cambio del cristalino. Entonces, con la acomodación, la fase anterior del cristalino se torna más curva. Y se proyecta anteriormente. Y la parte posterior acá se proyecta para el vítreo. Y acá el movimiento del hialoide. Lo mismo acá. Lo que se ve, la lente, acá es el cristalino. Las zónulas. Y se ve un movimiento que hace en el ojo. Y todo el humor acuoso que viene a ocupar toda esta área acá. Durante la acomodación. Como si hubiera una disminución del volumen de la cámara anterior. Es un movimiento dinámico que es mayor en macacos jóvenes. Y muy pequeño en macacos adultos y más viejos. Es importante saber que el mejor modelo animal es el modelo animal en macacos. Es donde uno puede estudiar la acomodación. De nuevo, acá es solo para mostrar las partículas de triansinolona. Que uno ve acá. Indo para parte de la zónula. Entonces, cuando uno hace una inyección de alguna substancia en la cámara anterior. Durante la acomodación va a haber una migración de la substancia para la cámara posterior. Y, sin embargo, para el vítreo. Y esto es una situación muy interesante. Vamos a volver a la primera presentación. Muy bien. El mecanismo de la presbicia tiene las teorías, porque hay mucha discusión. En las teorías tenemos el enriquecimiento del cristalino, donde hay crosslink, degeneración, estrés oxidativo. Hay un volumen, un aumento del volumen antero-posterior del cristalino. Hay una alteración del ángulo de inserción de la zónula, simplemente porque hay un aumento del cristalino a lo largo de la vida. Y hay una degeneración pequeña del músculo ciliar. Sin embargo, los estudios muestran que el músculo ciliar se queda muy bueno por muchos años, después del comienzo de la presbicia. Entonces, si uno piensa que se puede activar el músculo ciliar para compensación de la presbicia, no es una estrategia muy inteligente, porque el músculo se mantiene muy activo. La principal teoría es que hay un enriquecimiento del cristalino, que dificulta la acomodación. Para una medicación para presbiopía, lo que esperamos de una medicación es un error estratégico pensar que el tratamiento farmacológico va a solucionar o hacer la cura de la presbicia. Lo que yo quiero es, piensa, si yo tengo como una celebración a la tarde, yo uso gafas y yo quiero ir a la fiesta. O sea, sin el uso de gafas, yo puedo tener unas gotas que yo aplico en mis ojos una hora antes, voy a la fiesta, yo puedo mirar el bolo todo, la nubia, lo que quiera, y volver a la casa. Ahora, el día siguiente, sigo con las gafas. Esta es la estrategia más frecuente de las empresas, de las casas comerciales, cuando piensan en un tratamiento para la presbicia. Solo una estrategia para revertir el proceso sigue, y yo voy a hablar un poco más tarde. Es importante, entonces, sería una gota social, un colirio social. Un colirio social, esto es exactamente. ¿Por qué? Porque hasta ahora no hay cómo hacer un colirio para el tratamiento, la cura de la presbicia. Todo lo que hay en la literatura, en las casas de desarrollo de productos, son productos sociales. La mayoría tiene un efecto rápido, que sea duradero, que sea un medicamento de prescripción, y no un medicamento de farmacia donde el paciente puede ir sin pasar por el doctor. Es muy importante, debe mantener la visión nítida, la visión clara para lejos. No puede causar un borramiento para cerca, porque los pacientes van a tener síntomas de visión borrada para cerca. Es mejor que sea un producto de uso binocular, y no hacer una monovisión farmacológica. La mayoría de los productos son mióticos. Para tener una miosis con buenos resultados, tiene que hacer una miosis de 1.5 hasta 1.9. Si la pupila tiene más que dos, no va a tener una buena profundidad de foco. Entonces, máximo 1.9. El miótico no puede causar acomodación, porque eso no va a causar un borramiento para lejos. No puede causar inflamación, como la pilocarpina. No puede reducir el contraste. Y no puede permitir una dilatación en condiciones de baja luminosidad. La única droga que hoy hay, el único fármaco que hoy hay para combater el proceso degenerativo es la pirenoxina, que es un anticrosslink de cristalino, como impide el enriquecimiento del cristalino. Hay un estudio del profesor Subota, que usa la droga para retardar el comienzo de la presbicia, con resultados que parecen un poco iniciales. Vamos a hacer así. Entonces, en la estrategia farmacológica, yo tengo que hacer la combinación de mióticos con fármacos que evitan las complicaciones de los mióticos. Entonces, mióticos con antiinflamatorios no esteroideos. Mióticos con alfa agonistas, para que no haya una dilatación muy amplia. Entonces, la pilocarpina es combinada con brimonidina, con nevanac, con acular, o como la formulación de Colombia, donde hay pilocarpina, fenilefrina, glicol, un antiinflamatorio no esteroidal que usan de casa álcool, la anafasolina. Entonces, los pesquisadores que tienen drogas, hacen combinaciones de drogas. El mínimo tiene que combinar el miótico con un antiinflamatorio no hormonal. O el carbacol con la brimonidina, el alfa agonista. Cuando uno va a hacer una revisión de la literatura, hay un par de trabajos, hay como cinco trabajos, cuatro o cinco trabajos, que tienen la descripción de resultados de las drogas. Por eso que yo puse acá, ejemplos casi comerciales, porque no están a venta, están como en desarrollo en el FDA, en desarrollo en algunos países, como Argentina, como Colombia. Entonces, en todos hay una combinación de productos, como este de Rena, la combinación de productos de Felipe Iverajano. Feinbaum hace las 3 B-Drops. Liquid Vision es un miótico con un antiinflamatorio no hormonal. Doctor Benazzi hace de pilocarpina con diclofenaco. Y hay otros, como 3 B-Drops, 3 B-Plus, siempre un miótico para lograr profundidad de foco. Es la base de los tratamientos, hoy tratamientos farmacológicos. Para el FDA, lo que los estudios necesitan, que se promueva una mejoría de la agudeza visual para cerca, se compara con un placebo. En diferentes distancias y tiempos, distancias como lejos, cerca, y tiempos después de una única dosis. Tiene que evaluar la tolerancia y los efectos adversos. Los mióticos tienen dolor de cabeza, tienen una sensación de queimación. Los pacientes muchas veces hablan acerca del escurecimiento de la visión. Tiene que también ser posible hacer un uso continuo. Porque hay mióticos que pueden desarrollar con desplazamiento de la retina, hay el desarrollo de cistos, de iris. Entonces, son, discúlpeme, son drogas, fármacos que pueden causar efectos colaterales. Sí, yo puedo, podemos empezar un poco de discusión acerca de lo que habré para todos, para que nosotros tenemos más elementos para discusión. ¿Dicente o Lucho? Sí, ya, mira, es muy interesante. Primero, entonces, es decir, que aquí estas gotas no van a provocar un estímulo de la acomodación. Eso tiene que quedar claro. ¿Qué gotas estimulan la acomodación? ¿Hay alguna gota o algún fármaco que podría estimular algún tipo de acomodación? No, lo que pasa es que la acomodación es un reflexo, es un reflexo complejo, complejo donde yo tengo un... La acomodación es un reflexo, entonces yo tengo que tener convergencia, miosis, el cambio del cristalino y de algunas estructuras intraculares. Este es un concepto, Lucho, muy importante, porque acomodación no es solo la contracción del músculo. No hay como tener una buena visión de cerca solo con la contracción del músculo. Yo tengo que tener la convergencia, yo tengo que tener miosis, yo tengo que tener todo un cambio intracular que incluye la coroide, la esclera, el vitreo, el cristalino, el movimiento del humor acuoso. Es importante porque el humor acuoso va a como causar un... empurrar todo el vitreo para atrás. Y con esto, en la parte central del vitreo, yo voy a tener como... el vitreo va a empurrar también la lente para frente. Entonces no, no hay un único fármaco que puede reemplazar o sustituir el mecanismo de la acomodación. Otras preguntas, mira, aquí hay preguntas, Fernando pregunta, dice, entonces, lo que podríamos estar conversando es de algún tipo de prevención de la degeneración de cristalino con la pirenoxina? Sí, el único trabajo que hay, si uno puede ver acá, déjame ver, no sé si... El único trabajo que hay es un trabajo publicado en 2017 de Nature Scientific Reports. Es un trabajo de Zubota, donde hicieron un estudio en ratos. Mira, para que yo haga presbicia en ratos, yo tengo que poner todos los ratos, ratones, en una cámara con nicotina. Se someten los ratones a nicotina por horas al día. Y con esto, esos animales perden el mecanismo de acomodación. Es el modelo animal de presbicia. Es un poco extraño, pero es el modelo que está descrito en la literatura. Entonces, se pone a fumar los ratones. Y después de horas de exposición, va a haber la presbicia. Lo que es como el modelo de catarata y ratones. También se hace con la fumaza de tabaco. Con mucha fumaza de tabaco, el cristalino se queda más rígido y se empieza a opacificar. Entonces, lo que Zubota hizo fue hacer el uso de la pirenoxina para disminuir la velocidad de degeneración del cristalino. Es como una substancia anti-crosslink. Para bloquear el mecanismo de crosslink dentro del cristalino. Entonces, el cristalino se mantiene más flexible. Y esto va a retardar el proceso de presbicia. Mira, es muy importante saber que todas las medicaciones solo mejoran cerca de tres, máximo cuatro líneas de visión. Lo que hablé en el comienzo, en el principio de la presentación, es que las gafas van a mejorar como cinco líneas de visión de cerca, en promedio. Pero el uso de medicación va a mejorar la visión para cerca como tres líneas en promedio. Y esto por una a dos horas, en máximo. Después tiene que aplicar una otra gota. Ya, entonces es importante. Entonces, mira, si lo quiero usar, primero, dentro de los fármacos que has visto, ¿qué has visto? Este, ¿cuál crees tú que es el menos tóxico o con el que menos complicaciones? Se hablaba de la pilocarpina, que te aumenta el riesgo de destruir la retina en el tiempo, también la cuestión del dolor. ¿Qué crees tú que sería la combinación que produce menos molestia o más actual? No sé. La pilocarpina en baja concentración, con un alfa agonista como la brimonidina. Este es el carbacol con la brimonidina. Hay un estudio en Israel donde la casa que desarrolló no libera, como no habla acerca del nombre del parásimpático mimético, y hace solo una combinación con un antiinflamatorio no esteroidal, como un nevanak, para hacer una mejoría de la visión de cerca. Mira, siempre miosis es una ganancia de profundidad de foco. No hay nada acerca del mecanismo de la acomodación. No hay nada que va a mejorar la pérdida o retardar la pérdida de la capacidad de hacer una acomodación. Como nosotros hablamos en el comienzo de la presentación, es un medicamento social para uso como una o dos horas antes, para tener una mejoría, tiene, va a volver a la casa, y la presbicia va a volver. Perfecto. Entonces, mira, mencionan aquí, bueno, ¿a qué edad podríamos comenzar estos medicamentos? Supongo que en el momento que tengamos ya sensación clínica que no estemos viviendo bien, supongo. ¿Sí? Dicen, ¿a qué edad podemos comenzar este tipo de uso de gotas? Ahora, en los estudios que yo vi, son pacientes después de 40, 45 años de edad, que se pueden empezar usando las gotas. Yo creo que son los pacientes que van a tener más efecto, porque la presbicia en los pacientes más jóvenes son de pocas líneas. Entonces, van a tener una buena visión de lejos. Lo que pasa es que no puede inducir acomodación, porque si una droga induce la acomodación, va a causar un borramiento para lejos. Perfecto. Y tú dirías, esta droga en promedio, en, ok, líneas son de 3 a 5 líneas. En dioptrías, sí, para que entendamos todos, ¿cuánto crees que adicione estas gotas en promedio en dioptrías? Mi adicción, ¿cuánto de adicción? Una dioptría. Perfecto, perfecto, perfecto. Una dioptría, son 3 líneas. Ok, otra cosa. Preguntan aquí, Diana, Patricia, pregunta, ¿en qué concentración la pilocarpina? ¿Tienes idea? ¿La están utilizando en estos casos? Sí, yo voy, yo tengo acá en mis, la pilocarpina se puede usar. Déjame ver. A ver, mira. A un por ciento. Lo estoy escribiendo aquí para todos. La pilocarpina. A un por ciento, el diclofenaco 0.1 por ciento. En la fórmula de Felipe Verajano, la pilocarpina es 0.247. Perfecto, perfecto. Caterin menciona de que pudo tener experiencia con las gotas del doctor Benossi y algunos pacientes empezaron con dosis de cada ocho horas y luego mejoraron, melhoraron hasta una gota por semana. O sea, como que el efecto puede ser acumulativo. ¿Alguna idea de eso? ¿Se ha hablado algo de eso? No. No, hay la descripción. El doctor Benossi usa pilocarpina un por ciento, diclofenacos 0.1 por ciento. Tiene una comunicación acerca del trabajo que acompañó con follow-up por cinco años. Estos pacientes. Empezó con 100 pacientes. 20 pacientes tenían desconforto y descontinuaron la medicación. Abandonaron la medicación. Pero no hay una descripción de los efectos a lo largo de cinco años. Entonces, yo no tengo la información del efecto del uso continuado. Perfecto. Esto está abierto también a preguntas. El que quiera preguntar, por favor, puede levantar la mano o abrir el micro o escribirlo en el chat. ¿Cuál es la principal disconforto? La sensación de quemación es muy frecuente y la disminución de la luz. Somos el efecto básico del miótico. Todo se queda más oscuro. La quemación, yo creo que viene por el antiinflamatorio no hormonal o el alfagonista. Que cuando uno usa brimonidina, hay un síntoma frecuente de quemación. Los mióticos, el carbacol, son como el alfagon, causa quemación, causa dolor de cabeza. Pero la quemación y la disminución de luz son los efectos más comunes. Oye, Mauro, una pregunta. ¿A qué pacientes tú les dirías, sabes qué, tú no eres candidato? ¿O una contraindicación absoluta para el uso de las gotas? Yo no, yo pienso que, claro, un paciente que tiene una inflamación intraocular crónica, una uveitis, no vas. Ok. Claro, porque la pilocarpina, la posibilidad de tener un incremento. Fuera las inflamaciones oculares, un automíupi, que yo creo que no va a necesitar de gotas. Se puede hacer una hipocorrección o alguna otra forma de compensación. Yo creo que personas con más de 40 años normales que no tienen ninguna enfermedad ocular, y que quieren para, como Lucho ha dicho, para un uso social. Mauro, Mauro, Ángel Tineda desde Venezuela. ¿Cómo está? ¿Bien? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás? Me gusta escucharte. Sí, a ver si entiendo. Bueno, yo tengo dos años de experiencia con la fórmula de Bejarano. Ah, sí. Interesante. Y una de las cosas que se menciona, que él menciona con su fórmula, es que produce una miosis dinámica y produce una contracción del cuerpo ciliar. Hay un balance entre el parasimpático mimético y el hilo simpático mimético que tiene la fórmula. Con esos dos componentes, igualmente, no se puede hablar de que hay una acomodación como tal. Sí, Ángel. Vamos a ver. ¿Puede escutarme? Sí. Mira, la combinación de Felipe tiene pilocarpina. Es parasimpático mimético, ¿ok? Fénilefrina, que va a disminuir el efecto de la miosis, para no quedar una miosis muy acentuada. El glicol es solo un lubricante, no tiene otro efecto. El antiinflamatorio no hormonal va a disminuir la inflamación del simpático mimético. Hay nafasolina, que uno piensa que puede, primero, disminuir el ojo rojo, porque la pilocarpina puede producir el ojo rojo. Y hay la finiramina, que es para promover la contracción del músculo ciliar. Es como seis medicamentos en la misma droga, en la misma formulación. Mira, yo creo que va a tener algún efecto, pero difícil. Hay muchos productos en la misma botella. Sí, no se considera una restauración momentánea de la acomodación. Entonces... ¿Lo que haces, Ángel? ¿Tú tienes pacientes que empiezan y usan un día sin, otro no? ¿Cómo hace la prescripción? Sí, la prescripción se hace básicamente una gota en cada ojo, todos los días, dos veces al día. Generalmente se indica a las ocho de la mañana una gota en ambos ojos y a las dos, tres de la tarde una gota en ambos ojos. Es como se recomienda la prescripción. ¿Y cómo se quieren los pacientes? ¿Bien? Lo justo está Felipe por aquí. Sí, si Felipe puede hablar, si Felipe está en el chat, pues sería mejor que lo expitara. Perfecto. Felipe, si puedes ahí abrir tu micrófono y bienvenido. Listo, mil gracias. ¿Me oyen o no? Sí. Bueno, listo. Pongo el video y ahí estoy yo. Listo. Bueno, mil gracias. No había podido entrar antes. Estaba muy interesado en tu charla, mi querido Mauro. Me la perdí porque el ID y la contraseña que tenía yo previamente no era la adecuada y me salía error. Gracias a Pedro Navarro que escribió y me la consiguió, pues pude alcanzar a entrar ahora. Sí, lo que te decía Ángel un poco, realmente el hit del producto mío es precisamente tener tantos productos en uno solo. Realmente la feniramina, que es un antihistamínico, tiene un efecto anticolinérgico, por lo tanto evita un poco más el espasmo acomodativo de la pilocarpina. Y la anafasolina tiene un efecto alfa-2 agonista que también ayuda al efecto final y más duradero del parasimpático mimético. O sea, son efectos farmacodinámicos totalmente diferentes. El glicol sirve como luxante, el pH es de 7, por lo tanto no arde. Y esa es la razón, se utiliza dos veces al día, pero no es una en la mañana y una en la noche, sino una en la mañana y una al inicio de la tarde, que es cuando uno tiene actividad laboral. Los pacientes la usan contentos, inclusive los fines de semana. Tiene la ventaja que se puede usar adicionalmente por las noches, por decir algo, si vas a salir a un restaurante y sientes que te hace falta un poquito de efecto, el paciente la puede usar sin ningún problema para no tener que sacar sus gafas sociales, porque pues eso es lo que le da la imagen de viejito. Entonces, el paciente refuerza esa tercera gota por las noches. El efecto secundario que hemos tenido, ahí yo te voy a decir, que era el ardor, pues la mía no arde. En algunos pacientes sienten cierto ardor y nos hemos dado cuenta que es en pacientes que tienen ojo seco. O sea, que el paciente con ojo seco, así suena raro la gota, si tú se la aplicas, porque nosotros hacemos un dictamen personalizado de presbicia en los pacientes para saber su efecto real, podemos ver que sí le arde, seguro tiene ojo seco. Entonces, se complementa con lubricantes dependiendo de los exámenes de meibografía y de calidad de la lágrima con el HD Analyzer. Pero finalmente el paciente la siente muy confortable. Como te dijo Ángel, debido a la mezcla de parasimpático mimético con alfa-1 agonista, es selectivo, no producimos una miosis fija, siempre es una miosis dinámica, por lo tanto te cambia dependiendo de la luz del medio ambiente y varía más o menos de 2.5 a 3.5, casi 4 milímetros dependiendo de la luz. Por lo tanto, en escotópica no te va a molestar mucho. Inclusive, hemos tenido pacientes, y los tengo post-keratotomía radial, que no podían manejar de noche. Ahora notan que pueden manejar de noche o de la pupila, porque aunque les deja que dilate un poco, no les dilata tanto como normalmente lo logran y el paciente mejora su calidad de visión nocturna. Por lo tanto, no hemos tenido pacientes que tengan disminución de la sensibilidad al contraste ni disminución de la calidad visual en condiciones escotópicas. Por eso realmente es muy fisiológico, porque yo que sí llevo 10 años usando mis gotas, nunca usado gafas, yo ya tengo 52 años. Y definitivamente, pues yo aquí, por ejemplo, que estamos en esta cuarentena, uso las gotas muy poco, sin embargo aquí estoy viendo la pantalla y todo divinamente bien. Mi visión sigue siendo 20-20 de lejos, 20-20 intermedia, 20-20 de cerca. Los pacientes, eso es lo que han notado, lo que les decimos siempre es que es como si fuera un ejercicio del músculo auxiliar, porque hemos notado y en los controles que llevamos, el paciente a medida que más la usa, cada vez se siente un poco más cómoda en su visión de cerca y es menos dependiente de sus gafas de visión cercana. Yo creo que ahí es más o menos un resumen farmacológico y de mecanismo de acción del producto que ayuda mucho realmente a mejorar sobre los efectos de los otros, porque no altera la visión lejana, inclusive a veces la mejora. Tiene un cambio miópico de 0.12 de optrias, que es absolutamente nada en promedio. Y el paciente inclusive nota mejoría de visión lejana, mejorando la cercana, y entonces no le afecta todo eso. Por eso es muy fisiológico y aunque el efecto es inmediato, 15-30 minutos, con el tiempo todavía ven mejor. Perfecto, Felipe, gracias. No, gracias, Lucho. No, por favor, no, y estate por acá, estate por acá, que van a salir saliendo preguntas. Mauro, con lo que estabas viendo también, preguntas aquí de la gente. Este, a ver, si yo hago una miosis, como le decía Felipe también, fisiológico, o sea que, pero estoy haciendo una cierta miosis. Teóricamente una miosis me va a ayudar a tener la mayor profundidad de foco, pero teóricamente también me debería miopizar, o no me oficen algo. Claro, esto es uno de los puntos que Felipe habló. Tú puedes tener una miosis, no es bueno tener acomodación, porque la acomodación va a producir, no la miosis que causa miopía, es la acomodación que causa miopía. Entonces, es necesario tener una mayor profundidad de foco sin producir miopía. Por eso que no hay como tener un mecanismo de acomodación, porque esto va a producir miopía. ¿Eh, Felipe? ¿Qué piensas? Yo realmente creo que la, pues el reflejo simbiótico, se me pasó de acomodación, convergencia, miosis, realmente es muy importante. Lo que yo he visto y he podido comprobar realmente con UVM en pocos pacientes, pero con pruebas de acomodación con el eye trace y con otros exámenes que hemos podido medir en la curva de de focus. Lo que hemos visto es que esa acomodación o lo que hemos logrado con el producto es hacerle como un boost a la acomodación. Por lo tanto, el paciente donde enfoca ve bien. No tienes un espasmo acomodativo que te va a molestar en ciertos puntos de visión. Todo el tiempo estás claro y es lo que he notado y se lo he preguntado a mis pacientes, porque donde estén viendo no tienen que pensar que voy a enfocar en tal lado, sino que enfocan y con eso lo intentan pues enfocar y miran claro. Entonces, la acomodación y la miosis, yo ahorita voy a prender acá la luz del patio, han notado el paciente la mejoría. Sí hay miosis en la acomodación y en nuestro producto, la pupila se cierra cuando el paciente acomoda porque se lo hago hacer en el autorrefractómetro y cuando tú estás viendo la pupila, ves cómo la pupila se cierra en acomodación. Que eso realmente es lo que me gusta y disminuye en mi caso la posibilidad de un uveitis o de unas sinequias posteriores con formación de catarata. Porque si la pupila se está moviendo y es parte de cuando los oftalmólogos vienen acá, el doctor Ángel te lo puede decir, yo les muestro después del efecto de las gotas en el video de la cámara cómo subiendo y bajando la intensidad de la lámpara de hendidura, la pupila sigue reactiva totalmente en los pacientes. Y este pienso yo que es otro, pues, digámoslo así, de los hits de la gota porque no vas a poder generar con el tiempo, como hacía antes la pilo al 2%, unas sinequias posteriores con una pupila totalmente fija y con subsecuente catarata. Entonces, yo realmente sí creo que parte del efecto de la mía es acomodación principalmente y la miosis es como una adición para mejorar tanto calidad de visión y profundidad de foco, además de la acomodación. Que no lo he podido medir claramente, creo que en el estudio que vamos a hacer en España con el doctor Alió, que se va a medir con OCT, con VM y se me olvidó el otro nombre que mide acomodación que es un aberrómetro dinámico de acomodación. Ah, el I3C. No, no. El I3C lo va a medir, pero hay otro que es mucho más dinámico, empieza como con Z, no me acuerdo exactamente, SAM o algo así, que le van haciendo medir las aberraciones desde la visión lejana, se va acercando y el aparato lo va midiendo dinámicamente, eso seguramente nos va a comprobar si en realidad estamos logrando una acomodación dinámica y real o simplemente es el efecto más de profundidad de foco de una miosis dinámica. Felipe, si uno intenta disminuir la cantidad de drogas, de fármacos en tu fórmula, ¿cómo haría? ¿Qué drogas sacaría de la fórmula? En realidad, ahora vamos a hacer, voy a escribirla acá, bueno, lo que, por ejemplo, ahora vamos, íbamos a lanzar en la ASCRS el producto en Estados Unidos, ya se llama iFocus, hay un laboratorio produciéndolo, se prende un poco aquí la luz, y ellos realmente lo que retiraron fue la anafasolina, porque la concentración es de 0.03%, y para hacer la fabricación de la fórmula, hay agua, y tú ya has tomado ya harto jugo, se le dificultaba un poco más, y era un poco más de trabajo, no valía la pena, entonces suspendieron la anafasolina, y los resultados, ellos me mandaron gotas, son realmente parecidos a los míos, a veces puede arder un poquito más, es increíble, pero el efecto que han tenido es bastante bien, ellos han hecho ya pruebas durante varios meses antes del lanzamiento, y les ha ido bien, en España también me dijeron que por qué no retirábamos la anafasolina, por ahora estamos haciendo el estudio de estabilidad en la Universidad de Alcalá de Henares, debía salir ahorita los resultados después de Semana Santa, pero pues con todo esto de la pandemia, no sé cuándo pueda tener los resultados, porque ya el protocolo de estudio clínico, está aprobado por la AIMS, que es la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, ya el protocolo clínico está totalmente aprobado, faltan los resultados de las pruebas de estabilidad, y nos dan luz verde para empezar, con el doctor Alió en Alicante, y la clínica de la princesa en Madrid, poder iniciar a hacer el estudio clínico. Perfecto. Preguntas, primero, en pacientes pseudofágicos, ¿habría algún efecto farmacológico, Mauro, en general? Pseudofágicos. Un paciente pseudofágico tiene mecanismo de acomodación como un paciente fágico. Este es un concepto importante. Sigue el mecanismo de acomodación. Lo que pasa es que no hay más el cristalino, pero hay la bolsa, el saco, el saco no, como se dice, el beck. Sí, sí. El beck está ok, la zónora también, entonces sigue el mecanismo, lo mismo. Lo que hacíamos con la lente cristalense, el concepto es lo mismo. Buenas tardes, ¿puedo lo dicho? Claro, Eduardo Chávez. Sí, sí. Hola, Felipe, hola, Mauro, hola a todos. Hola, amigos. Mira, Mauro, efectivamente, como tú dices, el fenómeno de Boussaka, que es ese fenómeno que tú describes del fenómeno de acomodación, hace que el vitrio en la periferia se ha empujado hacia atrás. Sí. Y como tú te escribías perfectamente bien, el vitrio central empuja hacia adelante y es como podíamos tener que las lentes cristalense o las 1C1 del laboratorio este alemán, que se me escapa su nombre ahorita. Human Optics, Human Optics. Human Optics, exacto, gracias Felipe. Empujar hacia adelante el óptico del lente y gracias a las bisagras 2 y 4, dependiendo de la marca, pudieran acomodar hasta biotría y media más o menos. De alguna manera, sí, es parte del fenómeno, porque todos tenemos pacientes con lentes monofocales que después de la cirugía ven de cerca. El gran enemigo de esto es que se empieza a fibrosar y se nos empieza a terminar el fenómeno de acomodación o de acomodación que tenemos en este tipo de lentes. Claro. Nosotros hace muchos años, cuando llegaron los cristalense al Conde Valenciana, hicimos un estudio, no teníamos nada de imagen, no tenía imagen en ese momento en el hospital. Y lo que hicimos fue hacer en pacientes eudofacos a la semana de cirugía. Lo que hacíamos era ponerles una gota de midriático y medíamos dónde estaba por modo A, dónde estaba el lente intraocular. Luego, después de una hora, dónde estaba el lente intraocular después de la aplicación del midriático. Los volvíamos a citar varios días después y volvíamos a tomar la medida entre tener el lente en la posición original y poner una gota de pilocarpina también a la hora. La verdad es que encontramos resultados que nunca publicamos porque no tenía lógica lo que estaba pasando. De repente, poníamos pilocarpina y el lente se hacía para atrás. Y en algunos de esos pacientes le poníamos la misma pilocarpina y el lente se hacía para adelante. No entendíamos qué era lo que está pasando y por eso nunca hablamos del tema. Yo pienso, como tú, Mauro, que gran parte del fenómeno este de que vean mejor es el cambio de la actividad de foco. Yo no estoy pensando que realmente haya un fenómeno de acomodación real. Yo, Mikl, no vas a pensar como tú y además que dice Felipe y totalmente es cierto que la pupila puede estarse moviendo aunque se mueve, se debe estar moviendo dentro de rangos más pequeños, no de rangos más grandes. Por eso mejora la profundidad de foco. Aquí, desgraciadamente, nosotros no tenemos forma de probarlo porque uno, nuestro sistema de salud impide importar este tipo de medicamentos y aquí en México se dejó de producir la pilocardina hace años y no la consigues hoy de ninguna forma. Sí, yo quiero decir que tengo pacientes pseudofacos usando las botas, pacientes con multipal, con pacientes con multifocal. Acá yo solo coloqué dos cristalens porque me di cuenta que en realidad no acomodaban, o sea que no hacían lo que decían que hacía. Entonces, yo no lo tuve que retirar. Pero le hice la prueba a una paciente que en parte es cáncer porque se murió hace poco de cáncer de mama, pero era ojo único y quedó ligeramente miope con el cristalens. Pero a ella sí le tomé todas las medidas, todas de profundidad, chain flu, todo lo que le pude tomar y le aplicamos las gotas. Ella, es más, las usaba porque aunque estaba ligeramente miope de lejos, mejor dicho, no le aumentaba la miopía, o sea su visión de lejos seguía en la misma, pero aunque tuviera uno miopía, mejoraba su cerca y en todas las medidas, y eso lo tengo en una presentación pero no la he mostrado, cambia la posición del cristalens. O sea, logré tener una acomodación dinámica en esa paciente y ese es otro punto que vamos nosotros, seguramente en Estados Unidos que hay tanto cristalens, los del laboratorio ya lo saben, vamos a apuntarle a la cantidad de pacientes que tienen cristalens para ver si su visión de cerca que se perdió la empiezan otra vez a recuperar sin alterarle su visión lejana. Entonces, ese es otro target que vamos a tener en este tipo de pacientes por la acomodación porque en realidad yo sí creo que estoy logrando una acomodación mejor, no como les digo a los pacientes como quinceañero, pero yo sí creo que estamos logrando una acomodación mejor que la que tenemos. Interesante. Miren, hace muchos años también nosotros hicimos el protocolo con Finoptix, ¿no se acuerdan de ese lente que era muy delgado? Sí, y se utilizaban para microfasco, ¿sí? Y tuvimos en ese momento, pudimos hacer inclusive con VMS y otro equipo, otro lente con función de acomodación que era el Newlands y lo veíamos por años, ¿sí? Lo interesante era que en general había un movimiento no perfecto porque la zona no tiene la misma fuerza exacta en los trescientos sesenta grados, ¿sí? Pero en los pacientes también fáquicos fue muy interesante, ¿sí? Que cuando veíamos la cara anterior del cristalino, ¿sí? Y podíamos ver y medir las aberraciones internas, ¿ya? Lo interesante era que los pacientes que comenzaban a perder la acomodación, pero que todavía podían leer, ¿sí? Se veía que la acomodación interna, o sea, producía una aberración en este caso trifoil y comática. ¿Y qué eso hace que el paciente todavía siga leyendo a pesar que no tenga un movimiento perfecto de esa cápsula ya que el músculo, como dice Bill Mauro, ¿sí? No es que el que pierde, sino el que comienza a aumentar su rigidez es la cara anterior y la cara posterior en realidad de la cápsula de cristalino, ¿sí? Pero lo interesante era de que eran movimientos erráticos, es lo que dice Felipe, tiene mucha razón, son movimientos erráticos y ese movimiento errático podría provocar un tilt y es el tilt, es el que podría a nosotros ayudar a ver un poco mejor con este tipo de lentes, ¿sí? Otra de las preguntas, otra de las preguntas era, este, en este caso, bueno, en este caso, Felipe, dime una, aprovechando que estás aquí, ¿en qué paciente contraindicarías estas gotas, ¿sí? Y a largo tiempo, este, ¿cuál sería quizás el mayor, el mayor efecto secundario de la gota en depresión? Bueno, hasta ahora, para serte sincero, pues, estamos hablando de pacientes dentro de los criterios de inclusión, o sea, hemétropes, de 40 a 65 años, aunque tengo pacientes de 69 y 70 años usándola, no he tenido ninguna contraindicación, pero obviamente, como decía Mauro hace rato, si de pronto el paciente tuviera signos de una oveitis previa, seguramente le diría que no la usara, porque cualquier cosa que le revuelva a ocurrir, seguramente va a decir que es culpa de la gota y no de su oveitis previa, o sea, que no pienso que sea una contraindicación, pero no lo usaría definitivamente, de resto, obviamente, pues, si tiene catarata, tampoco, porque seguramente no va a notar mucho la mejoría, pero aquí les quiero decir, ya que estamos bastantes, aquí creo que somos 316 participantes, una teoría que yo tengo que espero no me vayan a sacar de la oftalmología o vayan a creer que ya Bejarano se chifloreteó en esta cuarentena, no, yo estaba estudiando bastante, obviamente, sobre el cristalino y mi teoría de la presbicia realmente no creo que esté en el cristalino sino en el cuerpo ciliar, ¿cuál es mi razón antes de que todo el mundo grite? Cuando todos tenemos el cristalino, cristalino, es porque nuestro cuerpo ciliar nos hace acomodación, por lo tanto, templa la zónula, la relaja, el cristalino se mueve, todos sabemos que dentro del cristalino hay unas enzimas que se llaman las cristalinas, que son las que literalmente se comen las fibras antiguas del cristalino y nos mantienen nuestro lente transparente, pero cuando estas cristalinas dejan de funcionar, nuestras células antiguas se empiezan a acumular en el centro y esa es la catarata y esa es la rigidez. Mi teoría es que si mantenemos las zónulas activas, obviamente, o no las zónulas, pues el cuerpo ciliar, templando tensando y destensando, o sea, volviendo nuestro cristalino a tener activo, posiblemente, las cristalinas pueden volver a ser reactivas, se pueden empezar a comer las fibras viejas y posiblemente nos disminuya la incidencia de catarata en el tiempo o por lo menos la puede llegar a retardar un poco más. ¿A qué empezó todo este estudio? porque yo, desde que empecé con las gotas hace 10 años, me tomé el Scatter, el Scatter en Index, Oculus Scatter en Index del HD Analyzer, yo tengo muy buena visión, gracias a Dios, y es de 0.2 y 0.3. 10 años después sigo teniendo 0.2 y 0.3 y no es normal que 10 años después el Oculus Scatter en Index siga haciendo lo mismo. Entonces, investigué sobre lo que hicieron, tal vez eran unos japoneses o chinos hace mucho tiempo y para las cataratas congénitas simplemente sacaban todo el contenido del cristalino y dejaban las células epiteliales y se regeneraba un cristalino transparente nuevamente dentro de la bolsa. Entonces, ahí fue donde empecé yo a pensar que posiblemente hay ciertas actividades y hablaron de las cristalinas y de la actividad de las cristalinas en evitar que esas fibras se opacificaran. Entonces, yo realmente sigo, yo de ahí empecé a pensar, bueno, y si esto empieza a funcionar, posiblemente la presbicia no viene realmente del cristalino como tal, sino que si el músculo deja de funcionar, deja de tensar al cristalino, las cristalinas dejan de funcionar, el núcleo se empieza a acumular de fibras viejas, se endurece y viene la catarata. O sea, sé que suena raro, pero si le ponen un poquito de lógica tal vez no suena tan crazy. ¿Qué opinan por ahí? No me saquen de oftalmología, please. No, no, de ninguna manera, Felipe, es una idea que vale la pena tomar en cuenta, pero revisando un poco y que hace poco lo he tenido que volver a retomar, porque ahora tomamos clase con los residentes todos los días por el mismo sistema este del Zoom, y te pones a revisar nuevamente la axiología, no acabo de convencerme de tu idea, aunque no la desprecio, la voy a volver a revisar nuevamente, porque al final del camino lo que está ocurriendo es que, a ver, las células del centro del cristalino necesariamente pierden sus organelos y los pierden por viejas y al final del camino la única manera que tenemos de mantenerlas transparentes, las del centro, es llevando glutatión reducido de glutatión oxidado, porque al tiempo mi querido Eduardo se demoran de la periferia al centro para volverse viejas, la idea es que empecemos a lastificar nuevamente el cristalino cuando empiece la presbicia, porque por eso se nos vuelve la catarata no a los 40 años, se nos vuelve a los 70, 65, 70, o sea que han pasado 20 años quieto el cristalino acumulando células al centro, no te estoy diciendo que es que alguien que venga con catarata le apliquemos cualquier gota que mueva el cuerpo ciliar y se nos va a transparentar las células viejas sin organelas muertas, definitivamente no, la idea mía, obviamente espero que ni Alco ni nadie ahora me vayan a poner a buscar a un asesino porque entonces mato la catarata, ni más faltaba, pero yo pienso que es una teoría que el tiempo lo dirá en los pacientes que somos usuarios a largo plazo, si de pronto a mí Dios mediante llegamos a los 90, llego sin catarata y un cristalino transparente, pues seguramente no creo que sea por la alimentación que yo llevé, sino que seguramente fueron las gotas que me mantuvieron el cristalino transparente, o pues si lo tuve más viejito, no tengo ni idea, pues pero es como una teoría como dices tú, no tan descabellada que yo creo que ahí es donde viene, por eso mira que lo que tú dices es perfecto y eso lo entiendo, pero se lleva tiempo para que ellas lleguen allá, pierdan sus organelas y se vuelvan viejitas, la idea es cogerlas antesito de que lleguen allá, no sean tan viejitas y no pierdan sus organelas. Perfecto, acá hay comentarios, Alejandro. Hola chicos, hola Mauro, ¿cómo estás? Gusto estarte escuchando, quería opinar un poquito, justo acabamos de publicar en el British Journal of Thalmology un artículo bastante interesante sobre el grosor del cristalino, lo que hicimos fue medimos el grosor del cristalino en diferentes grados de cataratas, medimos la catarata de manera objetiva con imagen Sheinflug y analizamos, pues no, porque lo que normalmente se cree es que a medida que avanza la catarata de la mano va el aumento del grosor del cristalino y que a medida que aumenta la edad de la mano también va el aumento del grosor del cristalino, sin embargo el hallazgo que conseguimos es que en los grados iniciales de la catarata la variedad que hay en la población del cristalino es sumamente amplia, tenemos pacientes con cataratas grado 1 y grado 2 que tienen un cristalino entre 3.5 y 4.7 milímetros y que empiezan así su envejecimiento, entonces ahora hipotetizo a lo que estás diciendo que quizás este aumento en relación al volumen del cristalino como es tan variable en la población en fases iniciales de la catarata también podría tener alguna correlación porque a algunas personas las presbicies le empieza antes a otras le empiezan después independientemente del respecto refractivo que tengan, ¿no? Es bien interesante el artículo porque como cambia un poco el paradigma que la edad y la catarata es lo que me va a generar el aumento del grosor del cristalino y pues no, hay una variabilidad muy amplia en la población general. Si gustas con todo el gusto le puedo pasar el artículo a los que quieran, ¿no? Entonces, en conclusión, ¿qué le da? ¿No tiene que ver con el aumento del grosor del cristalino? No, 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 no. Sí, la edad tiene que ver con el aumento del grosor pero también hay otros factores en el cual tú puedes ver que existe una variabilidad muy amplia en el grosor que tú tienes del cristalino. Mira, es importante lembrar que hay un núcleo fetal. El núcleo fetal son solo fibras. El proceso de envejecimiento del cristalino empieza antes del nacimiento porque lembrar son las células primarias las células anteriores epiteliales primarias que migran al ecuador se cambian para las células transicionales perden las organelas y forman la parte nuclear del cristalino. Este proceso empieza en la barriga de la mamá. Entonces, para mí la teoría de Felipe yo necesitaría usar en los niños las gotas porque las fibras viejas ya se quedan en el cristalino desde el nacimiento que es el núcleo fetal. Una otra cosa importante es que la actividad de las células disminuye mucho con la edad y esto venimos como en las células corneales los queratocitos en los niños tienen una actividad de una expresión génica tres mil veces mayor que los adultos. Entonces, la producción de colágeno en la córnea adulta es mucho menor que en la córnea de los bebés porque la expresión génica es mucho menor, la actividad metabólica es mucho menor. Entonces, yo creo que en el adulto la actividad de las células epiteliales es muy disminuida, ya es muy pequeña, entonces, yo creo que es un poco difícil reverter con el pensamiento de disminuir la producción de fibras. Mira, el proceso de enriquecimiento del cristalino es por el crosslink de las proteínas. Las proteínas se quedan más duras, más rígidas y no es por una producción de fibras. La producción de fibras es continua en todo el tiempo. Alejandra, yo no voy a leer su trabajo, pero mira, cuando nosotros hacemos cirugía de faco, hay cristalinos muy viejos que son blancos, el núcleo es muy delgado. la confusión, una de las confusiones que puede tener en su trabajo, es que puede haber un mecanismo de liquefacción, de generación de las fibras que cambian el volumen. Entonces, no es muy fácil hablar acerca solamente del aumento del volumen, porque hay cataratas que son muy delgadas, el núcleo es muy delgado, principalmente las cataratas blancas, que a veces se van con la punta de faco y se tiene miedo de transfixar el núcleo porque es muy delgadito. está bueno, está bueno. Otra de las cosas, cuando normalmente leemos o vemos algo de cerca, usualmente estamos sentados o semisentados y mirando para ponerlo para adelante. En estos casos, con esa cuestión farmacológica, lo que veíamos era que la acomodación vamos a perder efecto cuando estamos echados frente a una cama y ponemos el libro hacia adelante. ¿Hay alguna pérdida usando las gotas en eso? ¿Me entendieron? ¿No? No sé si me deja entender. Sí, quiero entender que tú dices que normalmente los seres humanos para leer lo estamos haciendo ahorita sentados viendo la computadora. Cierto. Y cuando tú te acuestas boca arriba y pones el libro frente a ti hay una diferencia. Tu pregunta es si has notado alguna diferencia con la gota. Exacto. O sea, ahí perdemos un poco la presión vitria que nos podría ayudar a mover creo que el complejo cristalino y músculos. En este caso la perderíamos al estar echados mirando boca arriba. Si dependes de la profundidad de foco, no. Ah, eso. Sí, yo insisto, repito nuevamente. Mi impresión como dice Mauro es que todos este tipo de tratamientos lo que están haciendo es mejorar la profundidad de foco. Si normalmente la pupila de Eduardo se mueve de un milímetro a cuatro durante todo el día con el efecto del medicamento mi pupila se va a mover de uno a dos y medio. Por eso de noche me baja un poco la visión, desde luego sigo teniendo mi pupila moviéndose pero dentro de márgenes más pequeños y eso hace que mejore mi profundidad de foco y puedo leer. Habría que lo que dice Felipe que sería un hitazo ese estudio que me demostrara que con los medicamentos auténticamente tenemos un nuevamente volvemos a reacomodar. Tenemos algún fenómeno de acomodación. Sería algo que yo no esperaría pero ojalá y me callara la boca y me dijera sí, sí, te demuestro aumento la profundidad de foco y te aumento y te demuestro acomodación. Sería un hit. Perfecto, perfecto. A ver. Lucho, sí, Lucho, ¿lembra que cuando hicíamos curva tensional teníamos que ir al hospital muy temprano y medir la presión ocular de los pacientes antes de se levantaran en la cama? Sí. Siempre en la posición deitada como dorsal y la presión no disminuía con el movimiento del paciente, ¿lembra? Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que si uno mide la presión ocular en la persona sentada o deitada, yo creo que va a ser casi lo mismo. Ya, ya, ¿está bien? Sí, ya me sientes acordado del pronto socorro. Ya, este, ok, ya, lo de la edad ya lo hemos tomado, ya está, sí, este, sí, bueno, Felipe, acá bastante gente pregunta, es, ¿dónde, o sea, cómo, cuál es tu fórmula? Yo creo que se lo no sé, o no sé, acá dice, y cuál es el nombre del producto, Felipe, acá estamos entre amigos, felizmente, no es una cuestión comercial, así que lo podemos discutir o hablar abiertamente, ¿cuál es la, el nombre del producto? Y cómo, el producto, acá en, en Colombia, se llama FOB tiers, F-O-B, es como Focus in Ocular Vision, en Estados Unidos se va a llamar iFocus, lo va a producir la casa Ocular Science, que se juntó con otro laboratorio, son también de fabricación magistral, pero tienen permiso en los 55 estados para producirlo, tienen unas facilities que tienen autorización de la FDA para hacer lotes, o sea, no les toca hacer uno por uno, sino lotes lo pueden hacer, yo quería decir algo porque es que se cortó acá el internet, me tocó hacer mil maravillas para volver a entrarme a la reunión, quería comentarle algo a Mauro, yo sé que la producción de las fibras son permanentes, a lo que, a lo que yo voy y se empiezan a envejecer como todo en la vida, y obviamente viene el cross-linking y la luz ultravioleta y el endurecimiento de ciertas fibras, pero a lo que voy es que la catarata, lo que le decía Eduardo, se demora un tiempo después de que empieza la presbicia, generalmente la presbicia nos llega a los 40, entonces, ¿por qué siempre es ahí a los 40? No porque, realmente no tengo idea por qué el cuarto piso es el que nos afecta tanto, realmente, unos antes, unos después, pero de ahí en adelante es cuando las fibras seguramente llegan a un nivel de envejecimiento, yo sé que se siguen produciendo, se producen menos, pero se empiezan a acumular porque no hay quien las quite de ahí, esa es la teoría mía de las cristalinas, no significa que voy a mantener un cristalino quinceañero, porque definitivamente no, y tengo pacientes de 65 años que acomodativamente responden mejor que alguien de 45, ¿por qué? no tengo ni idea, absolutamente nada, por eso igual, entre mayor sea el paciente, considero que necesita un mayor efecto de la gota, por eso existen las FOB tiers normales y las FOB tiers plus, y va a haber también iFocus normal y iFocus plus, porque tienen un poco más de parasimpático mimético para tener un poco más de efecto sobre el músculo ciliar, entonces eso es más o menos la función de todo esto, yo sé que las células no van a parar de producirse, pero la idea es si podemos evitar lentamente a que se acumulen, pues la catarata seguramente nos va a llegar, pero de pronto un poquito más allá, esa es como la teoría mía, pero mi teoría es la presbicia, sí yo creo que arranca más en el cuerpo ciliar que en el endurecimiento, porque si no, ¿por qué en cristalinos transparentes de 55, 60 años el paciente acomoda? pueda que mueva toda la masa cristaliniana hacia adelante y hacia atrás, pero más parte tiene el cuerpo ciliar. ¿Por qué está haciendo un quilombo con la computadora? ¿Perdón? No, sigue, 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 esa voz del quilombo es de un amigo argentino, no sé cuál es. Ah, ya, eso, eso era, y eso es, Lucho, ¿alguna otra pregunta al respecto del producto o algo? No, bien, este, te estás diciendo más o menos cuánto es el costo aproximado, ¿sí? Que tú crees que se va a vender, no sé, en dólares o lo que sea. En dólares, acá nosotros tenemos el frasco de 6 centímetros, ellos creo que lo van a vender de, creo que es de 9, 8 o 9 centímetros y va a costar 100 dólares allá, aquí en Colombia vale entre 200 y 250 mil pesos, que es más o menos, divídanlo por 4, más o menos, 70, 75 dólares. O sea, ¿te duraría para un mes ese de ahí? El nuestro dura más o menos mes y medio a dos meses, el de ellos debe durar entre dos y tres meses posiblemente. Excelente, excelente. Gracias. Mauro, ¿algún comentario final? No, sí, final, solo, hay una publicación de Felipe, el primer autor es Rena, en Eye and Vision 2017, que tiene toda la fórmula, el mecanismo de acción está muy bien descrito. Perfecto. ¿Quién crees que se lo dio? Sí, yo creo que tú escribiste, ¿no? Con Jorge y yo y otros. Sí, Hay toda toda la fórmula, está muy bien explicada, el mecanismo de acción, yo creo que es una buena referencia para las personas que quieren empezar con el tratamiento farmacológico de la presbicia. Sí, Antonio, Antonio era el fellow en ese entonces del doctor Alió, obviamente hicimos un escrito al respecto con pacientes míos, quiero comentarles que la esposa del doctor Alió, María, utiliza mis gotas creo que por ahí hace dos años o dos años y medio, porque casi es que cuando fui allá a mostrárselas María fue una muy buena candidata y lo sigue usando permanentemente entonces pues bueno ahí tienen un poquito como les digo a otros mi abogado el que me maneja todo acá lleva tres años usándola y creo que si le hubiera dañado el ojo pues ya tal vez yo estaba mal pues lleva año y medio usándola ya tengo varios conocidos cercanos con el uso varios internacionales vienen de Estados Unidos he tenido visitantes gringos completamente gringos se vienen hasta Popayán a hacerse el dictamen personalizado y se llevan los frasquitos no hemos hecho en el mío un estudio de estabilidad pero lo que hemos visto en los pacientes internacionales es que se llevan cuatro frascos es lo máximo que les dejamos que se lleven que les duran ocho meses y hasta el cuarto frasco ellos nos dicen que sienten una muy buena acción tuve un amigo farmacéutico en Chile se llevó cinco y de él fue que le aprendí porque me dijo Felipe el quinto no me funcionó tan bien entonces desde ahí dejo cuatro es fórmula magistral pero duran ocho meses sin ningún problema excelente excelente entonces bueno yo creo que estamos de acto con todas las preguntas cubiertas Mauro muchas gracias de verdad gracias de darnos esta charla tan interesante se han mantenido muchas personas durante todo el proceso de la charla y de la discusión así que desde ya siempre llevas a la audiencia a un lugar donde el cual todo nadie quiere salir aplaudo para Mauro Mauro muchas gracias Mauro gracias gracias Mauro gracias gracias Felipe gracias a ustedes por dejarme participar muy queridos muy amables y de tanta audiencia los felicito muchas gracias 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 nos vemos vaya a la siguiente chao Jimena Mauro muchas gracias por la charla estuvo excelente Vicente tienes ahí el de el póster de mañana sí a ver les comparto mañana va a estar con nosotros bueno tendría que dejar de compartir la pantalla Mauro este ya mañana va a estar con nosotros el doctor a ver déjeme paso el póster José Mendoza nos va a estar hablando acerca de OCT segmento anterior de la A a la Z no se lo vayan a perder va a estar muy bueno todo lo que necesitamos saber de OCT de segmento anterior va a estar bastante completo perfecto gracias a todos y ya mañana nos vemos otra vez gracias